¿Está nominada a los premios India, Catalina? ¡Sí! Me presta ese vaso, desechable. Espera que tengo que sacarle ahí la cebolla, cabezona. Mira que estamos haciendo un ejercicio del uso de la coma, muy chido. Claro, las cosas son fundamentales. ¿Quién dijo que no llamaba la atención y quién dijo que uno no podía seguir un influencer basado en la ortografía? Hoy tenemos a una invitada espectacular, arroba la profe Mónica. Y se la pasa enseñándole a la gente a escribir y a hablar ahí en la internet. Y aquí está con nosotros la profe Mónica. Bienvenida a Tropicana. ¿Cómo estás? Hola, profe. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy feliz. Es que pasa algo con el verbo haber y es que efectivamente lo solemos usar en plural, como en el caso de hubieron. Hubieron dos problemas, lo que sea. Y resulta que el verbo haber puede funcionar como auxiliar y como principal. Como auxiliar, si puede ser plural. Sí, hubieron de ser extraditados, por ejemplo, eso es correcto. Pero no hubieron cinco accidentes. Eso, así tal cual. Y cuando es principal, no es plural. Por ejemplo, hubo tres peleas en la calle. No hubieron tres peleas en la calle. Cuando funciona como principal. Si el verbo haber está acompañando a otro verbo, sí se puede plural. Exacto. Habrán señales y ese video se me hizo muy viral. Lo grabé un día precisamente por esa tendencia de cuando sea millonario no diré nada, pero habrán señales. ¿Cuál es la forma correcta, profe Mónica? Habrá señales. Habrá. Habrá. Habrá señales. Porque, ¿de dónde salió la profe Mónica? Por el hijo. Ya me la pillé. Uy, investigó. Porque sí. Resulta que yo empecé a hacer videos en YouTube, videos típicos de lengua castellana. Yo soy profesora, licenciada de lengua castellana y un día se me dio por hacer un video porque recordé que cuando hice la licenciatura a mis compañeras se les dificultaba muchísimo el tema de sintaxis y a mí se me facilitaba como las vocales. Pero yo no tenía ni un proyecto que se llamara la profe Mónica, nada. O sea, yo alojé un video en algo que se llama YouTube. Con el tiempo ese video tiene visualizaciones y fue mi hijo precisamente el que me dijo, mami, ese video tiene no sé cuántas miles, no recuerdo. Y me dijo, ¿y usted por qué no hace mejor contenido en YouTube? Yo dije, ¿cómo se hará? Y me puse a averiguar. Y lo primero de verdad que miré en YouTube fue a Julio Prof. Y entonces empecé a trabajar en un colegio y les mostré a mis estudiantes ese video, que es lo único que había. Y dijeron, profe, háganos otro video así como de la tilde, lo que nos explicó esta semana. Yo como en la clase era puro juego, dinámica, entonces ellos también querían como en un video. La profe ideal. Sí. Perfecta. Qué bonito. Llegué a grabarles otro video y así empieza el proyecto. Y entonces pensé, si existe Julio Prof. Claro. Pues también puede existir la profe Mónica. Ajá. Entonces así se llamó el canal de YouTube desde un inicio, la profe Mónica. Y cuando ya llegara esta era vertical, pues lo primero fue TikTok. Entonces empecé a hacer videos en TikTok, que para eso también fue mi hija la que me dijo, a mí mami, haga videos verticales y yo. O sea que tienes los managers en casa. Sí, yo pienso que en la vida uno tiene mentores y los mentores están en el diario vivir de uno. Ese que le da a uno una idea, ese que le dice a uno y por qué no se va por este lado, son señales que uno debe hacer caso. Luego de eso, la vida me lleva, porque yo no lo estaba buscando, yo fui coordinadora académica en una universidad. En esa universidad quizá me vieron talento, también audiovisual. Y entonces dirigí una carrera que se llamó producción de radio y televisión. Mis estudiantes son productores radiales. Porque a mí a veces me da miedo decirle a un amigo, a una amiga costeña que estoy bravo, ¿qué le pasó? Yo no, es que estoy muy arrecho. ¿Y ahí qué? ¿Cuál es el uso correcto, profe? No, y ahí no hay uso correcto, porque eso es lo rico del lenguaje, que cuando tenemos palabras y expresiones propias de una región, pues efectivamente lo que hace rico precisamente esa comunicación son esos regionalismos. Ayer precisamente subí un video explicando unas palabras raras, y al final le explico a mi asistente de blanco y negro que el verbo mondar existe. Y ella al final dice, no, la profe es la mondá. Precisamente por eso, porque las palabras efectivamente, unas que son creadas por la misma cultura, digamos, y se empiezan a utilizar, tienen esa riqueza, digamos. Claro. Y las palabras que ya están adaptadas en el diccionario, uno dice, ah, ahí está. No es porque algo no aparezca, es que no exista. Si usted pone en WhatsApp súper bien, pegadito y con tilde en la E, que es lo correcto, WhatsApp se lo despega. Sí. Ajá. Ajá. Claro, y lo correcto es súper bien, todo pegadito. Mondar tiene varios significados. Quitarle la cáscara a las frutas o alguna cosa que tenga cáscara, cortarse el cabello, prestarle plata a alguien. Bueno, tiene como unos cinco significados. Pero la palabra mondá de la costa no está todavía, digamos, como registrada, porque no es un uso masivo, es una región. Ajá. Pero el verbo mondar está, yo mondo, tú mondas, el mondas. Ay, yo lo sabía. Yo creo que hay que empezar a incentivar a los estudiantes y a los niños desde pequeños con lecturas que a ellos les gusten, para que por el gusto de ese tipo de lectura empiecen a aprender intrínsecamente la ortografía, la redacción, porque cuando a uno lo obligan a leer algo, pues uno a duras penas va a leer eso que le tocó leer. Sí. Cuando uno empieza a encontrarle el gusto al estudiante, yo como hacía para que mis estudiantes escribieran, yo conocía los gustos. Entonces un niño me dijo que le gustaba esto de automovilismo, me hablaba de Schumacher, de Juan Pablo Montoya, yo por ahí es. Entonces, cuando debíamos hacer producción escrita, era por el gusto de cada niño y escribían unas bellezas. Aprender. Y un ejercicio chévere es que usted está leyendo una novela de ficción y encuentra palabras extrañas, las busca, qué significará, etcétera, ¿sí? Para aprender, yo lo que aconsejo, un libro se llama Español para Dumis, que le habla a uno como yo estaré hablando acá. Ok. Tengo ortografía para Dumis, tengo gramática de la lengua de la luz y todos los días, todos los días leo el diccionario panhispánico de dudas para hacer los videos. ¿Tienen una duda? Escriban en Google diccionario panhispánico de dudas, por eso se llama así. Ah, a ver. Porque no es un diccionario normal, es un diccionario panhispánico. ¿Es panhispánico? ¿Eso existe o no existe? ¿Esto sí lo puedo decir o no lo puedo decir? Y le saca de la duda. Ah, ¿cuándo poner? Una vez me corrigió un adulto porque yo dije la palabra imprimido. ¿Ustedes qué dicen imprimido o imprimido? ¿Está correcta? No, yo creo. A mí me gusta más impreso. Resulta que hay tres verbos que gozan de doble participio. Imprimir, freír y proveer. Imprimir, correcto, imprimido e impreso. Freír, correcto, freído y frito. Proveer, correcto, proveído y provisto. ¿Qué sugiero? Si vamos a usar el impreso, que se use también como adjetivo, como que la hoja ya está impresa. También se puede usar como no e impreso. Para mí es más cercano, no más correcto, más cercano, no e imprimido. La hoja ya está impresa porque ya la he imprimido. Sí, más o menos así. Pero igual se pueden usar indistintamente porque las dos son correctas. Yo le digo, señor Ramírez, no se dice prever. Se dice prever. Prever. La gente suele cometer ese error, hablar de prever. ¿Por qué lo confunden con proveer? Si nosotros fuésemos conscientes de cómo suenan las palabras y cómo suena lo que decimos, fácilmente las escribiríamos. Hay, ahí y hay. Hay una de esas que suena ahí, suena diferente a las otras dos. Pasa como el sino. Una cosa es sino y la otra es sino. Una despegada y la otra junta. Pero una suena sino, como con mayor fuerza en sí, y la otra suena sino, con mayor fuerza en no. Ese ejercicio de entonación es espectacular. Hay, H-A-Y, ¿cierto? Hay, hay. Hay tres manzanas en la nevera. Verbo haber como principal. Hay sin H, pero con Y. Exclamación. ¡Ay! Se me quedó la billetera. Exactamente. Y hay, que suena diferente a las dos. Es de lugar. Maldecido o maldicho. Hay dos verbos. Y el verbo está, verbo maldecir y verbo bendecir. Como participio, bendecido y maldecido. Si es por maldecir de maldecir o mal hablar, ya sería maldicho. Ajá, exactamente. ¿Está nominada a los premios India, Catalina? ¡Sí! Me presta ese vaso desechable. ¡Ja, ja, 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 ja. Mira que estamos haciendo un ejercicio del uso de la coma muy chido. Claro, las mamas son fundamentales. Hay una frase que dice así, Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría en cuatro patas en su busco. ¡Uy! Sí, listo. ¿Cómo? ¿Por qué es ese ejemplo? Porque resulta que con esa misma oración, si cambiamos la coma, cambia todo el sentido. Mira, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, coma, andaría en cuatro patas en su búsqueda, en búsqueda de la mujer. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, la mujer, andaría en cuatro patas en su búsqueda. Claro. ¿Sí ven cómo cambia? La coma cambia el sentido. La coma cambia absolutamente. Uy, eso sí que para mí es un dolor de cabeza el uy. Uy, se puede escribir con h inicial y sin h inicial, son interjecciones y son correctísimas las dos. Son correctas, ambas. Dequeísmo y queísmo. El dequeísmo es el mal uso de la expresión de que. Por ejemplo, la gente suele decir dijeron de que. Hay una fórmula, como las explico generalmente en mis videos, y es volver pregunta esa expresión antes de decirla. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué dijeron? La pregunta no es de qué dijeron. Si la pregunta es qué dijeron, la respuesta solamente es dijeron qué. El que solamente. Con el deque también hay verbos que efectivamente aplican solamente para el deque. No es que el deque sea malo, es que aplica en ciertos casos. Por ejemplo, se acordó. Se acordó de que debía llegar temprano. La pregunta, ¿cuál sería? ¿De qué? De que se acordó. O sea, que ese deque va a ser parte de la respuesta. Esa es la fórmula. Dizque viene, es una contracción. Esa palabra dizque se creó de dice que. Como que alguien dijo algo. Cuando se empieza a usar ese dice que, como nosotros somos tan creativos en nuestra lengua, se empezó a formar el dizque, que significa dicen que o dice que. Dicen que. Y es que la C se convierte a Z y la Z a C. Como viene de dice, pues dizque es con Z porque imposible que sea con C. Dizque con S es del verbo discar cuando nosotros. No, nada. Bueno, alguna generación. Teníamos el teléfono de disco en la casa y entonces uno dizcaba. En la radio decíamos así. Dizque el número. Dizque la línea. Resulta que con estas expresiones, vaso de o vaso con, lo que sucede es que la preposición de, que es efectivamente usada para el material del que está hecho algo, cajas de cartón, pues también se usa para el contenido. Se compra una bolsa con leche o una bolsa de leche. Una bolsa de leche. Una caja con fósforos o una caja de fósforos. O una caja de fósforos. ¿Saben por qué? Porque el contenido es completo. Esa es la diferencia. Si yo pido un vaso de agua, yo espero que el vaso me lo traigan lleno de agua. Si yo pido un vaso con agua y me traen la mitad, puede tener razón el que me da el vaso con agua porque simplemente lo que contiene es agua sin pensar en la cantidad. Por lo tanto, las dos son válidas. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando se refiere a una expresión interrogativa. Por ejemplo, cuando vamos a aprender ortografía. Una pregunta. La respuesta va sin tilde. Cuando logremos comprar el libro de ortografía. También suele ocurrir en preguntas implícitas que no son directas, sino yo me hago una pregunta. Yo no sé cuándo voy a ir a Bogotá por decir algo. Yo estoy haciéndome una pregunta, ¿sí? También llevaría tilde porque es una pregunta implícita. No acostumbro a corregirle a nadie. Es decir, en mi diario vivir... O sea, ¿puedo estar tranquilo cuando estaba chateando con usted? Total. Yo le dije, yo le dije en el chat que tranquilo. Siento que se corta la comunicación. Si estoy hablando una anécdota con alguien y me está contando... Mi mamá decía, a donde fueres, haz lo que vieres. Ajá. Si usted está en un contexto laboral, profesional, si está haciendo una exposición, pues se va a presentar y va a hablar como el lugar lo requiere. Pero si usted está hablando con una persona en confianza, le está contando una anécdota, y dice, ay, así no se dice. Nah, qué huele. Enchufle, mal dicho, ¿sí o qué? Enchufe. Tanto el verbo como el aparato ahí... Sí, tampoco rampla, sino rampa. Ni enchuflar ni rampla. ¿La calor o el calor? La calor... Bueno, el diccionario dice así, dice, el calor, aunque en algunas regiones del mundo incluso dicen la calor. La calor, sí. Cuando dicen la calor, digamos coloquialmente, cuando hay demasiado calor. Entonces la gente dice, está haciendo una calor. Cuando dice una calor es porque está haciendo demasiado calor. Pero la palabra es de género masculino, es decir, el calor. Y calorcito con sexo. ¿Lamber, lamer? Las dos. ¿Se puede? Entonces, si la función de la palabra es de lambonear, de ponerse... Oiga, por garín. Una persona de lambón o de lambona, está el verbo lamber. Si el ejercicio es pasar la lengua por una superficie, es lamer. Los dos existen para sus funciones, efectivamente. ¿Acsequible con X, accesible o accesible? ¿Cómo es la cosa? Solo hay dos. Accesible con doble C al inicio, accesible. ¿Qué es? ¿Qué es accesible? Y asequible con S y con Q. Accesible que viene al verbo acceder. Es decir, algo está cerca o lo puedo acceder. Listo, accesible. Puede ser, no sé, una carretera, un lugar, es accesible porque puedo acceder. Claro. Asequible porque lo puedo comprar, lo puedo conseguir, puedo llegar a eso. Eso es lo asequible. ¿Sí? ¿Aprieta el botón o aprieta el botón? Aprieta el botón. ¿Ah, sí? El verbo apretar es irregular y si yo lo conjugo, queda yo aprieto. El verbo acolar también es irregular y efectivamente no es me colo, sino cuelo. Para conjugar el verbo acolar usamos como modelo el verbo contar. Yo no digo yo conto, ¿cierto? Llego yo cuento, se convierte a ue. Lo mismo pasa con el verbo acolar. Yo cuelo. ¿Sin embargo o más sin embargo? Y se usa bastante. El más sin embargo, yo he sido lo mejor que he tenido, como yo gusta. No, me corrígame, a ver. Si escribimos esa expresión, sería más sin embargo, pero el más sin tilde. Es decir, cuando el más funciona como pero. Por ejemplo, yo digo, los niños llegaron temprano, pero no trajeron útiles. Más no trajeron útiles, sin tilde. Esos son los dos más y más. Cuando decimos más sin embargo, es como si dijéramos, pero sin embargo. Entonces, se torna un poco redundante la expresión. Lo que pasa es que la gente, para darle énfasis a eso que está diciendo. No, señor, usted no me va a corregir a mí. No, señor. Corregir a cantar esta canción, me voy a tener a la mañana cuatro o las cinco. Bueno, haz para diferenciarlas de la siguiente manera, Nancy. Y es muy fácil. Haz con H y con S está acompañado de otro verbo. Has terminado la tarea, has hecho el ejercicio. Con H y S está acompañado de otro verbo. No hay de otra. El haz con H y con Z no está acompañado de otro verbo. Porque es un imperativo del verbo hacer. Haz la tarea. No hay un verbo al lado de haz con H y Z y esa es la forma de diferenciar los dos. Yo expliqué en un video que poner es lo mismo que colocar, pero colocar no es lo mismo que poner. Porque resulta que el verbo poner efectivamente se usa para todo lo que sea del verbo poner. La gallina pone huevos, usted pone este libro encima de la mesa. Pero en cambio el verbo colocar solamente se usa para lo tangible o físicamente puesto. Coloque los libros en la biblioteca. Exactamente, pero la atención no se coloca. Ni se colocó bravo. Porque lo intangible se usa con el verbo poner. Se puso bravo. Se puso bravo. Ajá, exactamente. Yo recomiendo que en el ejercicio de la buena escritura escribamos bien por chat. Digamos que uno se da el permiso. Yo pongo jajajajaja y no le pongo comas. Ajá, 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 pero sé que la escritura es ja, coma, espacio, ja, coma, espacio. ¿Ah, sí? Sí. Es mejor empezar como desde ya hacer ejercicio bueno de escritura, así sea por chat, para cuando nos llegue este momento de formalismo no nos quede como tan difícil. Porque ese es el problema. El idioma es tan complejo que los niños tienen razón. Porque el hecho de que haya verbos irregulares, si ente uno que le están es como molestando la vida lingüísticamente. ¿Por qué no puedo decir? Es decir, si el verbo es querer, ¿por qué no puedo decir yo quiero? Yo querí y no yo quise. Verbo caber, yo cupe. Y de todas maneras tener presente que en la comunicación es muy importante mantener esa comunicación con respeto y tratar de... Si yo lo voy a corregir a mi mamá o a mi papá o a una persona adulta, es decir, ¿cómo voy a corregir? ¿Cómo voy a llegar a esta persona? Pero si estoy en un contexto coloquial, ¿para qué? Ya en el formalismo, si usted se quiere mejorar, si usted quiere aprender a hablar bien, escribir, pues empiece ya a hacer ejercicios de verdad serios y que cada quien lo quiera hacer. ¿La expresión su merced está bien? Claro que sí, claro que sí. De hecho, expliqué en un video también de cómo llegamos nosotros al pronombre usted. Porque todo empezó con vuestra merced. Luego fue vuested, luego fue vuesed, luego fue usted, hasta el usted que tenemos hoy día. Como expresiones y pronombres coloquiales y regionales como el sumerced, con tilde en la E, no con D al final, sino como sumerced, como... Perced. Es correctísimo como pronombre. Si yo le voy a decir a varios, a los dos, que me traigan algo, traigan. ¿Cierto? Hasta ahí es traigan. Esa N del plural, la gente suele ponerla al final para indicar plural. Pónganme. Ajá. Diganme. Y me encanta el ejercicio periodístico que hace Erika y su forma de hacerlo. Porque fíjese cómo le llegó a la gente con su forma natural de ser. Pero mucha gente... Ah, para que sea señor. El verbo de entrar no existe, ¿no? No, no, no. Adentrarse, sí. Sí, pero eso es de entre se... No, entrar. Para tener una buena actitud. Debe tener buena actitud. Actitud con C se refiere a los comportamientos de una persona que lo motivan a algo. Actitud. Y aptitud ya se refiere a los talentos con P. Las habilidades. Aptitud. Los talentos son las habilidades. Era una hoja de vida, se pone eso en la del... Aptitudes con P. Aptitudes con P. Ajá. Hay cinco por qué. Mire, ¿por qué de pregunta separado con tilde en la E y sus signos de interrogar? Que en inglés sería why. El de respuesta, que en español por qué. Y la entonación es importante. El de pregunta suena por qué. Y el de respuesta suena por qué. Por qué. Es diferente. Y ese sería because. Exactamente. Listo, los dos primeros al bien. Y sin tilde. Y sin tilde. Cuando decimos, por ejemplo, no entiendo el por qué... De la situación. De la situación. El por qué. Esta palabra por qué está acompañada de un artículo el. La palabra por qué, ese por qué, es un sustantivo con tilde en la E porque lo amerita. Por qué. El por qué. Cuando hablamos de el por qué de la situación, vamos a utilizar este por qué. Con tilde en la E, si antes hay un artículo. Que puede ser en plural también. Oye, yo no entiendo los por qués. Como por ejemplo, no entiendo los motivos. Entonces, la palabra por qué como sustantivo quiere decir razón o motivo. Usted no venga con esos por qués. Perfecto, porque está utilizando el por qué como sustantivo. Quiero preguntarte algo. Tú sabes. Tú sabes. Si el man me tumba una plata, sería el man está vivo o el man es un vivo. El man es un vivo. Tú sabías. Tú sabías que tú sabías. Pero tú sabías que tú sabías.